No fui, este no fui yo, yo estoy hasta acá Y ahora vamos a hacer un video piratita y no voy a hablar porque es bien piratita Porque hay marcación personal de una tienda de electrónicos Gracias por ver el video Gracias, gracias 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 Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 82.000 41.000 entre 4 son 10.000 baros 41.000 rupias las 700 de ese fue el vídeo piratita de la canon ese fue el vídeo piratita de la tienda de electrónicos aquí en select citywalk había mucha gente me imagino que había buenas ofertas o descuentos adicionales o algo así no pudimos ver bien precios porque había marcación personal en cuanto me acercaba algo se las debo, adiós y y y y y y